La verdad es que está a tomar por culo, eh. Está a tomar por culo de ahí. ¿Cómo llego allí? Solo puedes ir a través del limbo. No puedo seguirte. ¿Un temporizador? Es un frasco que contiene un hechizo creado a base de... No quiero saberlo. ¿Tú saltas? Yo lo giro. ¿Hablas en serio? Confía en mí. Yo salto. Tú lo giras. Me lo suelto. Vale. Creo que hay un logro, sí, que es pasarme esto matando a todos los enemigos en el tiempo, en estos dos minutos. Venga, venga, venga. Vamos a intentar. Venga, venga, venga. Yo creo que me puede dar tiempo. Venga, 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 un poquito más. Yo que ya, ¿no? Toma. Toma ahí, coño. Pues sí, era un poquito más de lo mismo. ¡Uf! ¡Qué peste! ¡Venga, voy! Y por aquí, veis, si lo oí, y allí veo la puerta, porque como no tengo la llave, pues no... Uy, ay, 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 que me caigo. Mejorar, a ver si me acuerdo que quería mejorar yo. Quería mejorar, eh, sí, de acuerdo, este, este, y este. No me va a gustar este enemigo. Este, este, esta misión no va a ser difícil. Tú debes de ser el ingrediente secreto. ¿Quién eres tú? Soy tu cita para el baile, saco de mierda. ¿Quién, coño, eres? Eh. Mi nombre, por cierto, es Dante. Dante. Hijo de espaldas. Y de Eva, la guerra. Sí, pero llámame Dante, el exterminador de demonios, ¿eh, que suena bien? ¿Quieres matarme? No puedes. Tengo mil doscientos años. No aparentas más de doce mil. Que te jodan. Que te jodan. Que te jodan. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Uy, creo que se enfada. Pero si estoy en modo... No, 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 no. Voy a arrancarte los brazos y las piernas, a masticarlos y a vomitarlos sobre tu patética cara. Mierda tío, no entiendo que... Seguimos grabando chavales, lo siento. Tuve que parar la grabación. Más bien se paró la grabación. No, 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 no. Vámonos por aquí. No sé si usar un objeto para curarme. Vámonos por aquí. Bueno, parece que al final no voy a necesitar fósiles. Ya no vas al baile. Vámonos por aquí. Vámonos por ahí siempre. Pensaba que era una pesada. Vámonos por aquí. 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 ¿Qué coña? ¿No voy a hacer más fuerte o algo? Sí. Sí joder. Se supone que es Obama Está haciendo tras tras con la vieja Porque eso es lo que parece Sí Joder Tienes que hablar de ella Mi sucubus ha muerto Esparzan El traidor que pasa con él Su hijo El Neflin Se está Cargando Eriks Poderoso cuanteletes útiles para infligir mucho daño a un solo enemigo Los ataques se pueden cargar para que tengan más efecto Bueno, aquí acaba esta misión Y bueno, os pido otra vez disculpas porque mi capturadora ha dejado de grabar Porque le dio la puta gana A ver si le da el trab y deja de grabar, no sé por qué Pero bueno, da igual No creo que importe demasiado Ya que solo se habrá perdido unos dos o tres segundos de la historia Que solo le daba por culo a la tía Ahí lo daba por culo a la tía Gracias No 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 No